Realmente es un día especialmente para ustedes, las mamás del municipio del Gato Municipal de Gato. Qué lindo que están con ustedes, con la invitación que me han dado, porque ustedes son unas chicas especiales, mamás especiales también. Con todo mi corazón y la cara le dan todo el apoyo a ustedes también. Les deseo un feliz día a la madre. Con todas ustedes, estas hermosas madres que conforman a la familia municipal, hemos organizado conjuntamente con el Departamento de Desarrollo este pequeño abastazo para ustedes. Pequeño, muy significativo para nosotros, que incluye madre que no es solamente un día, sino madre que son 365 días al año. Y prácticamente nosotros somos el eje fundamental del hogar, de la familia. Y aquí la niña madre que lucha el día a día solos con sus hijos. Y muchas felicitaciones a esas madres solteras también. Y esperamos que hayan tenido un día de la madre muy anacajada. Y disfruten de este pequeño abastazo. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! Les presento a la Dirección de Gestión Financiera, a la Jefatura de Rentas, Área de Control Previo y Presupuestos. Es por eso que hoy quiero dedicarle estas palabras llenas de afecto y cariño a todas las madres que forman parte de esta gran familia municipal. Cuando una mujer se convierte en madre, su vida cambia por completo, pues su alma, junto con la de sus hijos, se vuelve una sola. El amor de madre es tan grande que no dudaríamos en dar nuestra vida por ellos. Hoy y todos los días, demostremos a cada una de nuestras madres el inmenso amor que le tenemos. Mi deseo en el día de hoy es que todas las madres del mundo, junto con sus hijos, estén más unidos que nunca. ¡Feliz Día de las Madres a cada una de ustedes! ¡No! Cuando usted es madre, siempre está en el crecimiento, primero sus hijos y después la mamá. Entre la rosa y una madre no hay diferencia porque todas las dos son bellas. Buenas tardes compañeras y compañeros municipales. Mi nombre es Mayra Carvajal y represento al área de Secretaría General, Recepción de Alcaldía y Alcaldía. Bueno, la palabra madre, no existe forma ni tiempo para expresar lo que significa una madre. Una madre es aquel ser, al que le debemos todo, porque sin ella no somos nada. Por eso tenemos que respetarla, amarla y cuidarla hasta el último día de nuestras vidas. ¡Feliz Día de las Madres a todos! Buenas tardes señor alcalde, señora Magna, señor Pedro Paltamil. Gracias por la oportunidad de haberme elegido como Departamento de Gestión de Desarrollo y el Departamento de la Unidad de Desarrollo Ambiental y de Turismo. Muchas gracias por eso y a las compañeras madres, madres solas, estos compañeros que hoy día nos brindan este bonito regalo por ser el Día de la Madre. Dios nos dio que teníamos que ser madres, fortaleza, virtud y amor, porque ese es Dios, Dios nos dio la vida a nosotros para de eso llevar una cruz y defender la sangre que Él ha derramado por nosotros. Nuestra Madre nos dio la vida, el ser, la educación, todo lo que encierra ese amor de Madre. Muchas gracias y buenas tardes. Bendito sea señor por haberme dado la oportunidad de ser madres. Buenas tardes, señores y señores. Compañeros que formamos nuestra gran institución como Ejercat Municipal, represento con mucho orgullo a la dimensión del registro de la propiedad municipal. Madre, es un ser muy especial, ya que desde el momento que llevamos un pedazo de regazo en nuestro vientre, para nosotros es una gran satisfacción en lo posterior, ser, traerlos al mundo con ninguna, con mucha responsabilidad. Y para ellos tenemos que estar con nuestros niños en el presente y en el futuro y en el devenir de nuestros días, que Dios nos preste para estar aquí y darles la oportunidad a ellos y también, no porque el hecho de que sean mayores no necesitan de nosotros las madres. Yo creo que nosotros nunca dejamos de ser madres hasta cuando estemos en la institución. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Pues, señores, ya que me dio una sorpresa, no pensé estar parada aquí frente a ustedes, pero represento orgullosamente al Centro Cultural. Como me conocen los compañeros, tengo cuatro hijos. En realidad, desde el momento que nosotros estamos en un hogar, ya contamos con una madre que nos da fuerza, nos impulsa a seguir adelante y creo que sus experiencias las acogemos y queremos cada día ser mejores por nuestros hijos. Como dice una compañera, en realidad es una lucha incansable. Cada día que se nos presentan obstáculos, queremos solucionarlos de una manera inteligente para que nuestros hijos sigan el mismo camino. Les deseo a todas las madres, igual fue ayer, pero este mes dedicado a las madres, que pasen de lo mejor. En realidad, todos los días, les digo a mi madre, la quiero mucho. Es un sentimiento que nos hace de corazón. Les deseo un feliz día. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Para mí también ha sido una grata sorpresa que los compañeros del Departamento de Relaciones Públicas, conjuntamente con la Universidad de Gestión del Riesgo, hayan permitido que yo esté aquí. Y mi mensaje es el siguiente. De todas las inmensidades que Dios ha creado, hay una que más resalta. Y es ese amor, la paciencia, el cariño, esa lucha incansable que tenemos las mujeres cuando somos madres y encontramos o tenemos un hijo que necesita de nosotros. Ese hijo que nos lleva de ternura y al cual nosotros siempre estamos ligados con un sentimiento de paciencia, recalco de paciencia, porque todos somos diferentes, cada hijo es diferente, cada hijo tiene su forma de ser. Y al momento que nosotros estamos representando el papel de mamá, no vemos esas diferencias. Nuestros hijos son iguales. Y decía mi madre en alguna ocasión, para una madre no hay hijo feo, no hay hijo malo. Todos son buenos, todos son nuestros ángeles. Por el hecho de ser mujer madre, a cada una de ustedes, las mujeres madres están aquí. Y les digo, de que se armen de paciencia y que el amor sea infinito en su corazón para poder seguir luchando y creciendo con nuestros hijos, tratando de enrumparlo por el camino de la vida. Felicidades a ustedes madres, hoy, en su día y todos los días del año. Bueno, buenas tardes, señor alcalde, autoridades, señoras y compañeros. Yo represento al Departamento de Dirección de Obras Públicas. Me llamo Ketia Rivera Villegas, que muchos me conocen. Ser madre es algo hermoso, llevamos mucha responsabilidad. Para nosotros no hay hijos buenos, malos, feos y guapos. Siempre para nosotros será algo hermoso que Dios nos ha regalado. Y siempre lo que haremos a nuestro hijo en buen camino. Para nosotros, nosotros tenemos un rato muy, muy importante. Siempre echaremos de frente con nuestros hijos. Buenas tardes, señor alcalde, autoridades, queridos compañeros. Yo represento a la Dirección de Plenificación. Me siento muy contenta que mis compañeros hayan dado esta designación en mí. Bueno, el ser madre es algo tan maravilloso, tan virtuoso, que tenemos cada una de las mujeres, que nos convertimos en el ser más preciados de nuestros hijos y que nosotros somos la única y mejor amiga para ellos, que estamos en lo bueno y en lo malo, en lo virtuoso y en lo que más le ocurra a ellos. Porque solo somos nosotros, somos las mejores amigas de nuestros hijos. Y por eso que en este día les digo, feliz Día de la Madre para todos. Hoy también les quiero. Gracias. Por haber soportado valientemente todo el dolor que en su momento implica para ti darme la vida. Gracias por tu tiempo y atención mientras fui un bebé indefenso. Por tu fieles cuidados, por alimentarme paciente cada día. Gracias porque a medida que fui creciendo siempre estuviste a mi lado, aun cuando yo ya no deseaba que estuvieras ahí. Por tu útil consejo en los momentos difíciles. Gracias por ser mi madre. Eres el ser más maravilloso que he conocido. No tengo palabras para agradecerle a Dios el que me haya permitido ser tu hijo y todo el tiempo de que podamos estar juntos. Gracias mamá, por un no. Significaba un cuidado sin darme cuenta. Gracias por tu amor incondicional durante toda mi vida. Gracias a todas y cada una de ustedes, distinguidas madres, que por el mundo va entregando todo sin recibir nada a cambio. Señoras y señores. A ver, no escucho. ¡Viva el Día de la Madre! ¡Viva la mujer y viva Pense! ¡Viva la mujer maravita! A nivel del mundo dicen que la mujer maravita es la mujer más linda, ¿no? Del Ecuador entero. Entonces creo que quienes dicen eso tienen toda la verdad. Y hoy día vamos a dedicar con mucho cariño estas canciones para la banda de símbolo. ¿Dónde te pinta que dice así? ¡A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio! ¡A ti que me diste tu vientre, dolor y cansanción! ¡A ti que te viaste su orgullo y asidientes! ¡Parece en tu casa y en cualquier lugar! ¡A ti que me desprezca de abrir! ¡A ti mi infiel! ¡A ti mi respeto, señora, señora, señora! ¡Y para no hacer tanto alargue! ¡De esa mujer de quien hablo! ¡Por siempre mi amiga gafiota! ¡Por siempre mi madre! ¡Viva la Madre símbolo! ¡Viva todas las madres presentes! ¡Viva todas las candidatas, amigos y bella, bella! ¡Mucho cariño! ¡A ti que me diste tu vientre, dolor y cansanción! ¡A ti que peleaste con uñas y dientes! ¡Valiente en tu casa y en cualquier lugar! ¡A ti rosa fresca de abrir! ¡A ti mi infiel quiero vivir! ¡Tu nombre es un nombre común como las margaritas! ¡A ti que me diste tu vientre de la madres! ¡A ti mi infiel quiero vivir! Viva el día de la madre Y no te mientas con cariño por supuesto Pero en fin, creo que fui muy feliz Y porque allí estoy aquí Frente al mar esperando por ti No darles más, por favor Que me desespero sin ti Sabes que mi corazón Que me desespero por ti Que alguien por ti comentará Lo que significas en mí Si no estás, yo soy feliz Lo que significas en mí Sabes que el corazón